Hoy tenemos tres relatos de traileros basados en hechos reales. Primer relato, tiempos perdidos en la carretera, encuentro con el espíritu vestido de blanco. En las vastas extensiones de las carreteras nocturnas, los traileros a menudo se encuentran con una amplia gama de experiencia, desde lo mundano hasta lo extraordinario, pero a veces, en medio de la oscuridad y el aislamiento, se cruzan con fenómenos totalmente inexplicables que desafían toda lógica y explicación. Uno de estos de los relatos narra el encuentro de un valiente conductor con un espíritu vestido de blanco, una presencia que ha desconcertado a muchos viajeros y que ha dejado una marca imborrable en sus memorias. Hace unos años, mientras conducía mi camión por una carretera solitaria en medio de la noche, comencé a sentir una extraña sensación de malestar. La temperatura dentro de la cabina bajó repentinamente y el aire se volvió espeso. A medida que avanzaba, noté una figura borrosa al costado de la carretera. Al acercarme lentamente, vi a una joven mujer vestida con ropa antigua y un vestido blanco que parecía desgastado por el tiempo. Pensé tal vez que necesitaba ayuda. Sin pensarlo me detuve y bajé la ventana. Ella me miró con los ojos tristes y susurró que estaba perdida y necesitaba llegar a su hogar. Me dio una dirección que no conocía y antes de que pudiera responder, ella desapareció en el aire y frente a mis ojos. Estaba totalmente conmocionado y asustado. Así que aceleré mi camión y continué mi viaje. Más tarde, cuando hablé con otros compañeros traileros en una parada de descanso, escuché historias muy similares de encuentros con la misma mujer fantasmal. Algunos incluso decían que habían recogido a la mujer y la llevaron a su destino solo para descubrir que el lugar al que la llevaron había estado abandonado durante años y décadas. Después de que la figura desapareció ante mis ojos, continué conduciendo. Todavía en estado de shock por lo que había presenciado, mi corazón latía rápido y la sensación de malestar no desaparecía. Decidí detenerme en una gasolinera cercana para tomar un descanso y tratar de comprender lo que me había sucedido. Mientras estaba en la gasolinera, me encontré con otro traillero que estaba a descanso y él decidió compartir su propia experiencia paranormal. Él me contó que unos meses atrás también había visto a la misma mujer vestida de blanco en una carretera diferente. Al igual que yo, él también se detuvo para ayudarla, pero ella desapareció en el aire antes de que él pudiera ofrecerle su ayuda. A medida de que hablábamos, otros traileros comenzaron a unirse a la conversación y compartieron historias similares de encuentros con la misteriosa mujer vestida de blanco. Uno de ellos inclusive mencionó que había investigado la historia de la región y había descubierto que la mujer era un fantasma que había sido vista por décadas. Según una leyenda local, ella había muerto en un accidente automovilístico en esa carretera en la década de 1960 y desde ese entonces su espíritu había estado buscando ayuda para llegar a su destino final. Sin embargo, ese destino ya no existía en el mundo de los vivos. El relato colectivo de estas experiencias paranormales entre los traileros creó un sentido de camaradería y asombro. A pesar de las diferencias entre sus rutas y viajes, todos habían compartido la misma inquietante experiencia. A medida de que compartíamos historias y reflexiones, las sensaciones de miedo comenzó a transformarse en una especie de respeto por el mundo inexplicable que a veces se cruza con nuestras vidas en las carreteras solitarias de la noche. A través de los ojos de los valientes traileros, estos relatos nos llevan más allá de los límites de lo cotidiano y nos sumergen en un mundo donde lo inexplicable se cruza con lo real. En las carreteras solitarias de la noche, el pasado, el presente y el más allá se entrelazan en encuentros que desafían nuestra comprensión y nos recuerdan que el mundo es el lugar lleno de misterio y maravilla listos para ser explorados en cada rincón oscuro y récord de la carretera. Relato 2 Ecos del pasajero en la carretera solitaria Encuentro con un viajero del tiempo En las vastas extensiones de las carreteras nocturnas, los traileros a menudo se encuentran y se enfrentan no solo a la monotonía del camino sino también a los distintos misterios ocultos que acechan en la penumbra. Uno de estos misterios narra el fascinante encuentro de un constructor con un viajero del tiempo, una experiencia que desafía la lógica y nos sumerge en la posibilidad de que el pasado y el presente se entrelacen en formas diferentes. Hace aproximadamente un año estaba cruzando un tramo de carretera en medio del incierto durante la noche. La luna estaba llena y la única iluminación provenía de mis faros y el brillo tenue de las estrellas en el cielo. De repente vi una figura en la distancia caminando por el arden. a medida que me acercaba vi que era un hombre mayor con una barba blanca y ropa que parecía de la época del viejo oeste. Me detuve a un lado de la carretera y bajé la ventana para preguntarle a aquel hombre si necesitaba algún tipo de ayuda. Este hombre se acercó lentamente y me miró con una sonrisa triste y con su rostro bastante rugado. Me dijo que estaba buscando su camino de regreso a casa pero su hogar ya no existía. Contó que había vivido en una ciudad que alguna vez fue próspera pero que había sido abandonada y olvidada con el tiempo. Mientras él y yo hablábamos sentí un escalofrío y una sensación de tristeza profunda antes de que pudiera reaccionar el hombre simplemente desapareció en el aire y ante mis ojos. Me quedé allí sin saber qué hacer atónito bastante tembloroso tratando de comprender lo que acababa de presenciar pero más tarde investigué en línea descubrí que la ciudad que el hombre acababa de mencionar había existido en la ubicación que me había señalado pero había sido abandonada hacía más de un siglo. Después de que el hombre desapareció en el aire y frente a mis ojos me quedé sentado en mi camión tratando de asimilar lo que acababa de presenciar. la sensación de escalofrío desaparecía y mi mente estaba llena de preguntas sin respuestas. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué estaba buscando su hogar en medio de la noche y en un desierto? Continué mi viaje pero mi mente seguía obsesionada con la imagen del hombre y su historia. Finalmente llegué a un paradero de descanso donde decidí detenerme y tomar un café para poderme tranquilizar un poco más. mientras estaba en la parada hablé con otros compañeros traileros que se encontraban en el sitio les conté lo que había sucedido para mi sorpresa algunos de ellos también habían tenido encuentros inexplicables en esta misma área. Uno de los traileros inclusive compartió una historia sobre haber visto una diligencia tirada por caballos en la misma cartera también una noche lluviosa a medida que él se acercaba la diligencia desapareció sin dejar rastro alguno otro trailero por el contrario mencionó haber escuchado risas y música de una fiesta distante en medio de la nada solo para que el sonido se desvaneciera a medida que él se acercaba. Entre todos decidimos investigar un poco más sobre el área y descubrimos que en el pasado existió una ruta de diligencias y un asentamiento en esa ubicación pero había sido abandonado hace más de un siglo debido a la falta de recursos y problemas con las condiciones del desierto parecía que estábamos encontrando encuentros con fragmentos del pasado momentos que de alguna manera habían quedado atrapados en el tiempo a medida que compartimos entre nosotros nuestras propias historias y aprendimos más sobre la historia de esta región una sensación de asombro y respeto por lo desconocido se apoderó de todos nosotros en lugar de tener miedo de estos fenómenos paranormales comenzamos a verlos como conexiones con el pasado y las historias que habían sido olvidadas por el tiempo cada uno de nosotros se fue de ese paradero de descanso con una historia nueva y una perspectiva diferente sobre el mundo que nos rodea en las carreteras nocturnas del desierto a medida que los traileros comparten sus experiencias y sus encuentros con lo desconocido en las carreteras solitarias nos recuerdan que incluso en los lugares más alejados y oscuros pueden surgir conexiones asombrosas con el pasado y el futuro estos relatos iluminan el hecho de que la carretera además de ser un camino físico también puede ser un portal hacia lo asombroso y desconocido del mundo paranormal relato 3 encuentro en la carretera de los espíritus entre lo real y lo inexplicable en las profundidades de la noche las carreteras solitarias se convierten en un escenario para encuentros que desafían toda explicación los traileros valientes navegantes de estas rutas a menudo se encuentran con fenómenos paranormales que desconciertan la mente racional de cualquier ser humano uno de estos encuentros nos sumergen en la historia de un conductor que se enfrenta a lo inexplicable en la carretera de los espíritus hace varios años estaba conduciendo por una carretera montañosa durante una noche bastante lluviosa la visibilidad era escasa y las curvas eran bastante peligrosas en un momento vi a lo lejos un hombre parado al costado de la carretera agitando los brazos como si pidiera ayuda de una forma bastante desesperada decidí detenerme preocupado de que hubiese tenido algún tipo de accidente cuando me cerqué a aquel hombre noté que él estaba empapado y tembloroso de frío me dijo que su automóvil había chocado más arriba y que necesitaba llegar a un hospital lo ayudé a subir a mi cabina y comencé a conducir en busca de ayuda rápidamente durante aquel trayecto el hombre me contaba que estaba en camino hacia una boda en la ciudad cercana sin embargo cuando llegamos al hospital y el personal médico la atendió revisó al hombre me miraron con confusión dijeron que no había ningún accidente reportado y que el hombre no presentaba ningún tipo de lesión yo estaba totalmente desconcertado y preocupado por lo que acababa de presenciar algunos colegas traileros me dijeron más tarde que habían oído de un fenómeno similar en esa ruta en esa área en esa carretera donde los viajeros se encuentran a personas empapadas en medio de la carretera en una noche lluviosa solo para que desaparezcan misteriosamente una vez reciben ayuda estos relatos son narrados como los traileros exactamente lo vivieron y lo contaron y aunque pueden sonar increíbles son ejemplos de experiencias paranormales que han sido compartidos en comunidades de conductores de camiones a lo largo de los años después de dejar al hombre en el hospital y recibir la extraña respuesta del personal médico me encontré en un total estado de confusión y desconcierto había imaginado todo el encuentro o había sido testigo de algo completamente inexplicable decidí pasar la noche en un hotel cercano para descansar y reflexionar sobre lo que había sucedido mientras estaba allí en mi habitación no podía sacar de mi mente la imagen del hombre empapado y tembloroso en aquel costado de la carretera había sido un fantasma un espíritu atormentado la mañana siguiente compartí mi experiencia con otros traileros en un paradero de descanso algunos de ellos habían tenido encuentros similares en diferentes partes del país uno de ellos habló sobre cómo habían recogido a un joven mochilero empapado en una noche lluviosa sólo para que el pasajero desapareciera del asiento trasero mientras él conducía otro mencionó inclusive haber visto a una niña pequeña en medio de la carretera luego se desvaneció a medida que escuchaba todas esas historias de mis compañeros traileros me di cuenta de que no estaba sólo en mis encuentros paranormales en la carretera otros habían sido testigos del inexplicable un trailero más experimentado nos habló sobre la carretera de los espíritus un tramo de carretera conocido por sus apariciones fantasmales y encuentros totalmente extraños según él estos fenómenos habían sido reportados durante décadas y se quería que estaban relacionados totalmente con antiguos accidentes y tragedias en el área intrigado por toda esa información que acababa de recibir decidí investigar por mi cuenta sobre la historia de la carretera de los espíritus descubrí en el pasado que esa carretera había sido escenario de múltiples accidentes mortales y eventos trágicos lo que podía explicar en cuentos paranormales que habían tenido los relatos de los traileros que habían experimentado lo mismo le dieron una sensación de comunidad y comprensión en medio de lo inexplicable a medida que continué mi viaje siempre llevé conmigo la memoria de aquel hombre empapado en la carretera en lugar de tener a los conocidos aprendí a aceptar que hay aspectos que no podemos entender completamente cada vez que pasaba por la carretera de los espíritus recordaba la importancia de mantener la mente abierta y estar dispuesto a aceptar lo inexplicable de nuestras vidas especialmente cuando recorremos las carreteras solitarias en medio de la noche a través de los relatos de los trajeros se revela un mundo en el que lo inexplicable se encuentra con lo real en las carreteras nocturnas mientras recorren a diario estas rutas solitarias los viajeros se convierten en testigos de encuentros que van más allá de la comprensión humana recordándonos que hay más entre el cielo y la tierra de lo que nuestros ojos pueden ver y nuestras mentes puedan comprender